Qué rico estar acá en Bucaramanga por primera vez, estamos felices, como decía Henry, de estar en esta ciudad tan maravillosa que nos ha acogido de manera increíble. Bueno, nosotros traemos nuestro blues criollo, que es una mezcla entre blues, rock and roll y algo del folclor de nuestra tierra de Chile, así que ojalá lo disfruten. Hay un repertorio basado en nuestra carrera de 12 años de cuatro discos editados allá en Chile, así que es una mezcla de todo lo que hemos hecho durante este tiempo, así que ojalá lo disfruten. Este tema que vamos a hacer ahora se llama La Gata. La Gata Solo que ella sabe cuándo muere, cuándo muere, cuándo muere, ilumina todo, que ella sabe cómo hacerse miedo. La Gata. 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 La Gata.